La Euroliga, conocida por motivos de patrocinio como Terkis y Aiglines Euroleague, es la máxima competición de clubes de baloncesto de Europa. Disputada desde la temporada 2000-01 es organizada y controlada por la compañía privada Euroleague Basketball, responsabilidad de la Euroleague Commercial Assets. En ella participan equipos de hasta 10 países diferentes miembros de FIBA Europa que provienen de un consorcio de las principales ligas profesionales de baloncesto de Europa, llamado Unión de Ligas Europeas de Baloncesto. Su cobertura mediática alcanza televisivamente a 199 países, situándola como una de las competiciones referentes a nivel mundial, llegando incluso a ser una de las más populares en países como China, donde un total de 245 millones de hogares, 800 a través de plataforma satélite, reciben señal. También es televisada en los Estados Unidos y Canadá, países donde se juega la considerada mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, a través de su canal oficial NBA TV, además de en línea a través de ESPN3. La final FOUR es emitida en hasta 201 países. En España la emite Dazni en abierto RTVE. Es considerada como la competición sucesora de la Copa de Europa organizada por la FIBA, después relevada por la ECA, donde en su cómputo global es el Real Madrid el club más laureado con 10 títulos, mientras que, contabilizando únicamente el nuevo formato, son el Panathinaikos BC y el PBC-CSK a Moscú quienes dominan el palmarés con cuatro títulos cada uno. Historia Denominaciones de la competición A lo largo de su historia la denominación histórica de Copa de Campeones Europeos de la FIBA fue variando por diversas circunstancias hasta que la ULEV sucedió a la FIBA como organizadora y pasó a ser conocida como Euroliga de la ULEV desde entonces. Así pues, ha contado con las siguientes denominaciones. Copa de Campeones Europeos de la FIBA Liga Europea de la FIBA Euroliga de la FIBA Suproliga de la FIBA Euroliga de la ULEV Antecedentes y origen Fue en la temporada 1957 a 58 cuando la FIBA Europa estableció la primera competición a nivel europeo entre clubes para designar al mejor club del viejo continente. Creada por el máximo organismo baloncestístico paralelamente y a semejanza de su homóloga en fútbol en vista de su éxito, a instancias del diario deportivo francés de L'Equipe, se estudió su idea por primera vez en la Conferencia de Naciones Europeas y del Litoral Mediterráneo de 1957 de Múnich. Tras una reunión del secretario general de la FIBA William Jones durante el Europeo de 1957 de Bulgaria con representantes de cinco de las confederaciones nacionales, Bora Estankovic por Yugoslavia, Raimundo Saporta por España, Robert Busnell por Francia, Miloslav Khris por Checoslovaquia, y Nikola Eise Masko por la Unión Soviética, fue aprobada en la segunda conferencia a finales de año que tuvo lugar en la ciudad de Götting de la República Federal Alemana. Dicha comisión trasladó la propuesta a sus respectivas federaciones en lo que iba a ser inicialmente una competición entre seis clubes, pero debido a la magnitud y repercusión del evento se amplió al resto de estamentos con la idea de enviar cada una a sus respectivos campeones de liga para competir por el título de mejor club de Europa. El rotativo galo donó el primer trofeo en disputa. Tras la respuesta afirmativa final de 24 de los estamentos nacionales, comenzó a disputarse el 22 de febrero siendo el partido celebrado en Bruselas entre el Royal 4 Sport Club Anderlecht Toys y el Basketball Club Etze ya Etelbruck Luxemburg es el primer encuentro de la historia de la competición. En el se impusieron los locales por 82-43, mientras que el torneo fue bautizado con el nombre de Copa Europea de Clubes Campeones Masculinos de la FIBA o simplemente como Copa de Campeones Europeos de la FIBA. En ella se dividió a los participantes en cuatro grupos conformados por proximidad geográfica para abaratar costes de desplazamiento, y pese a que estaba programado un primer partido de clasificación entre los campeones de Siria y Líbano, finalmente estos últimos se retiraron dando con los 23 participantes finales. Dichos grupos sirvieron para dilucidar los ocho equipos clasificados a los cuartos de final, siendo finalmente el Armijas Sporta Klavsrga soviético el primer vencedor tras derrotar por un 170-152 global a la sección baloncestística del Student-Scot-Office-Culturno-Drucestvo-Academic-Búlgaro. Se celebró desde 1958 hasta el verano de 2000, concluyendo con la temporada 1999-2000. Fue entonces cuando se creó la Euroleague Basketball. Nacimiento de la Euroleague Basketball La Copa de Europa es la máxima competición europea de clubes desde 1957, denominada desde 1988 Liga Europea y Euroliga, hasta que en el año 2000 se produjo una escisión y la ULEV gestionó la competición al margen de la FIBA, habiendo aquel año dos campeones, hasta que en 2004 FIBA y ULEV resolvieron sus diferencias y la FIBA aceptó la Euroliga de la ULEV como la máxima competición europea de clubes que desde 1957 designa al campeón de Europa correspondiente a la temporada 2000-01. Desaparecieron la Recopa de Europa y la Copa Corac, naciendo una nueva competición, la Copa ULEV. La FIBA nunca había registrado la marca Euroleague, a pesar de que había utilizado ese nombre para la competición desde 1996. La Euroleague Basketball simplemente se apropió del nombre, y desde la FIBA no tenían ningún recurso legal para hacer nada al respecto, por lo que se vieron obligados a buscar un nuevo nombre para su campeonato. Por lo tanto, la temporada se inició con dos competiciones de clubes de baloncesto de Europa, la Suproleague y la Euroleague. La grieta entre los clubes de baloncesto de Europa no mostró inicialmente señales de terminar. Los mejores equipos de baloncesto de Europa también se dividieron entre las dos ligas, Panathinaikos, Makkabielite, CSKA Moscú y F. Spilsen se quedaron con la FIBA, mientras que el Olympiakos, Kindar Bolonia, Real Madrid, FC Barcelona, Tau Cerámica y Benatán Basket se unieron a la Euroleague Basketball. En mayo de 2001, Europa contaba con dos campeones continentales, el Makkabielite de la Suproleague y Kindar Bolonia de la Euroleague. Los líderes de ambas organizaciones se dieron cuenta de la necesidad de llegar a una competencia unificada. Aunque solo con un año de edad, la Euroleague Basketball negoció desde una posición de fuerza y con unos procedimientos dictados. La FIBA esencialmente no tuvo más remedio que estar de acuerdo con los términos de la Euroleague Basketball. Como resultado, los equipos que compitieron en la Suproleague durante la temporada 2000-01 se unieron a la Euroleague. En esencia, FIBA se quedó a cargo de competiciones de equipos nacionales, mientras que la Euroleague Basketball se hizo cargo de las competiciones de clubes profesionales europeos. A partir de ese momento, la Copa Corac y la Copa Saporta duraron solo una temporada más, que fue cuando la Euroleague Basketball lanzó la Copa ULEV, ahora conocida como la Eurocoup. En noviembre de 2015, la Euroleague Basketball e IMG acordaron una empresa conjunta de 10 años. Ambos se encargará de la operación comercial, y la gestión de todos los derechos globales que abarcan tanto los medios de comunicación y marketing. Patrocinio de Terkis y Airlines El 26 de julio de 2010, Terkis y Airlines y Euroleague Basketball anunciaron un acuerdo estratégico de 15 millones de euros para patrocinar la máxima competición de clubes de baloncesto de Europa. Según el acuerdo, a partir de la temporada 2010-11, la máxima competición europea será nombrada Terkis y Airlines-Euroleague. Del mismo modo, la Final Four será nombrada la Terkis y Airlines-Euroleague Final Four, en el que aparecerá el nuevo título de liga en todos los medios en consecuencia. Esta asociación tendrá una duración de cinco temporadas, con la opción de extenderlo a otras cinco. Sistema de competición A pesar de la nueva escisión con la FIBA, la Euroliga seguía siendo la máxima competición europea de clubes. La segunda fase, conocida como el Top 16, comenzaba con 16 equipos organizados en dos grupos de ocho equipos. Al igual que en la fase de grupos, cada grupo del Top 16 se disputaba mediante un sistema de todos contra todos. La tercera fase son los play-offs que ya se jugaban desde la temporada 2-0-4-0-5. Antes, solo los ganadores de cada grupo del Top 16 avanzaban a la Final Four. Desde la temporada 2-0-4-0-5 hasta la temporada 2-0-1-1-12, los dos mejores equipos de cada grupo avanzaban a los play-offs. En los play-offs, los primeros equipos de cada grupo se enfrentaban a los segundos de cada grupo en una serie de play-offs. Desde la temporada 2-0-1-2-13, el Top 16 se amplió a dos grupos de ocho equipos cada uno y los cuatro mejores equipos de cada grupo pasan a los play-offs. A partir de la temporada 2-0-7-0-8, la serie era al mejor de tres, y se expandió a mejor de cinco partidos para la temporada 2-0-0-8-0-9. La Final Four, que se celebra en un sitio predeterminado, cuenta con los cuatro ganadores de las cuatro series de play-offs en un torneo a partido único por eliminación. Los perdedores de las semifinales juegan por el tercer puesto y los ganadores pelean por el campeonato. La gran novedad de la Euroliga 2-0-1-6-17, tras una nueva escisión con la FIBA, es el cambio de formato. Por primera vez en esta liga, todos los participantes se enfrentarán entre sí en una liga a ida y vuelta que consta de 30 jornadas. Los mejores ocho al final de la fase regular, jugarán un play-off de cuartos de final que decidirá los cuatro participantes de la Final Four. Ese play-off será al mejor de cinco encuentros, con ventaja de campo para los que hubieran quedado mejor clasificados en la liga regular. Acceso a la competición La liga normalmente, pero no siempre, incluye los campeones nacionales de los mejores países. Dependiendo del país, se conceden más plazas en función de El rendimiento en la liga doméstica de la pasada temporada El rendimiento durante las dos o tres últimas temporadas Los contratos con la Euroleague Basketball Además, el ganador de la Eurocoup de la pasada temporada recibe una plaza a partir de la temporada 2-0-0-9-10, los criterios para disputarla cambiaron. Varios equipos elegidos a través de una fórmula basada en el rendimiento competitivo, los ingresos de televisión, y la asistencia en casa, reciben licencias A, dándoles entrada automática a la fase de grupos. Originalmente, trece clubes recibieron una licencia A, con el ASECO Procom Vdynia de Polonia convirtiéndose en el decimocuarto antes de la temporada 2-0-1-1-12. Las licencias A se otorgan por tres años, lo que significa que el próximo ajuste de licencias A no tuvo lugar hasta la temporada 2-0-1-2-13. Sin embargo, la Euroleague Basketball suspendió la licencia A de Bartus Roma después de que el club terminó en la mitad inferior de su liga doméstica en la temporada 2-0-1-0-11.8. Los equipos reciben cada año una licencia B para disputar la fase de grupos. Siete de ellos se basan directamente en la clasificación de la liga doméstica en la que compite. La octava es una tarjeta de invitación de tres años sobre la base de factores similares a las licencias A, la primera tarjeta de invitación se otorgó a las Bell Basket. El ganador de la Eurocoup de la pasada temporada recibe una licencia C para disputar la fase de grupos. Si el club se clasifica a través de una licencia B a través de su liga doméstica, la licencia C se destinará a un equipo que pague una tarjeta de invitación. Otros ocho equipos disputan la fase previa y el ganador recibe una licencia B. Participantes La organización actual de la liga establece a los equipos en un grupo único con enfrentamientos a ida y vuelta previo al sistema de play-off similar al formato NBA, el cual fue introducido en la temporada 2016-17 coincidiendo con su última remodelación. Reflejando la distribución de la población del territorio que conforman los equipos, la mayoría de los equipos están en la mitad de la Europa Meridional, tres equipos están en la Península Ibérica, uno en la Península Itálica, siete en la Península Balcánica, uno en las costas orientales del Mar Levantino, uno en la zona central y tres en la oriental. Licencias La Euroliga de la ULEV se originó en el año 2000 con 24 equipos, estableciéndose desde entonces diferentes criterios de acceso que asentasen el formato de competición, creciendo y decreciendo el número para conformar un plantel compuesto por 16 equipos bajo un sistema de licencias. Estos equipos se encontraban localizados en Europa, Israel y, ocasionalmente, la parte asiática de Rusia y Turquía, como países transcontinentals entre Europa y Asia. La Euroliga Básquetbol dispensaba 11 licencias tipo A, con derecho a participación fija, y las restantes de tipo B, C o D, en función de estos criterios. Clubes con licencia A, cuya participación estaba asegurada todos los años. Clubes con licencia B, que participaban por su clasificación en su liga doméstica durante la temporada anterior. Clubes con licencia D, invitados a participar durante un año durante su asamblea de 2019, Euroliga Básquetbol aprobó un nuevo sistema de licencias para entrar en vigor a partir de la temporada 2020-21, si bien era igual al usado ya en la temporada 2019-20. Con este sistema, las licencias se distribuyen como sigue. 11 clubes licenciados 2 invitados plurianuales 2 licencias para el campeón y finalista de la Eurocoup de la temporada anterior 3 invitados anuales durante la temporada 2019-20, las 18 licencias se distribuyen así. Licencias a retiradas A seco Grinia Payacanestro Bartus Roma Polisportiva Mensana Club Baloncesto Málaga Capacidad de la cancha En 2008 Euroleague Básquetbol decidió abrir un plazo de cuatro años para que todos los equipos con licencia ampliaran la capacidad de sus canchas hasta un mínimo de 10.000 espectadores, por tanto, a partir de la temporada 2-0-1-2-13 la norma entró en vigor. Los equipos con licencia B, C o D deben usar canchas con capacidad para al menos 5-0-0-0 espectadores. Historial Para un mejor detalle de las finales véase finales de la Euroliga nota, nombres y banderas de equipo según la época. Palmares Un total de 22 equipos entre los 352 participantes históricos se han proclamado vencedores de la competición, y siete más para un total de 29 han sido los que han conseguido alcanzar la final. Los vencedores pertenecen a 10 países distintos, contabilizando los desaparecidos, completando el número de países con presencia en alguna final Checoslovaquia y Bulgaria. Datos actualizados, final temporada 2021-22 Títulos por país Datos actualizados, final temporada 2021-22 Estadísticas Para un completo detalle véase Estadísticas de la Euroliga Clasificación histórica Los 1-0-51 puntos logrados por el Real Madrid le sitúan como líder la clasificación histórica de la competición entre los 352 equipos que alguna vez han participado en la misma. 35 puntos por debajo se encuentra el segundo clasificado, el israelí Maccabit el Ahabib Basketball Club, quien a su vez se sitúa 18 puntos por encima del tercero, el PBK-CSKA. Nota, sistema de puntuación histórico de dos puntos por victoria. En cursiva equipos sin participación en la edición presente. Actualizado al último partido jugado por alguno de los implicados el 24 de marzo de 2017. Triple dobles A lo largo de la competición únicamente seis jugadores ha sido capaces de obtener dobles dígitos, un mínimo de 10, en al menos tres de las categorías estadísticas de puntos, rebotes, tapones, asistencias o recuperaciones. Cabe sin embargo destacar la dificultad en Europa de conseguir dicho registro debido a la duración de los encuentros, con ocho minutos menos que en comparación con la NBA, origen de dicho registro estadístico, y en donde la contabilidad de las asistencias sigue diferentes criterios. El primero en conseguir un triple doble desde que se tienen registros fue el estadounidense Kate Williams quien, bajo el formato de Liga Europea FIBA, logró dobles dígitos en anotación, rebotes y asistencias para la victoria del Broklavski Club Sportov y Slask Broklav por 85 a 124 frente al Olympiacos Pireas en la primera ronda. Tras él lo consiguieron otros tres jugadores, mientras que bajo el actual formato de Euroliga ULEV únicamente lo han conseguido el croata Nikola Buhi, quien es además el único en lograrlo en dos ocasiones, jugando en ambas para el Maccabitela Habib Basketball Club israelí, y el griego Nick Kalatés para el Panathinaikos. Varios jugadores destacan también como los que más cerca estuvieron de conseguir un triple doble en la competición, fallando mínimamente en alguno de los apartados. De ellos se indican los que, consiguiendo el doble doble, alcanzaron un valor de al menos seis en otra categoría. La siguiente tabla refleja los registros de los que se tienen constancia, ya que hasta la temporada 1992-93 no comenzaron a contabilizarse los datos, mientras que en el caso de los tapones no se produjo hasta la temporada 2000-01. Por todo ello es por lo que en los orígenes de la contabilidad un doble doble fuese el dato que más se registraba. Nota, en negrita jugadores en activo en la competición. Registros anteriores a la temporada 1992-93 desconocidos. Nombres de equipos y banderas según la época. Nota, es posible que los registros indicados, y alguno más no señalado, pudieran alcanzar el triple doble gracias a los tapones ya que estos no empezaron a contabilizarse hasta la temporada 2000-01 bajo el actual formato de Euroliga ULEV. Tabla histórica de anotadores. Tabla histórica de reboteadores. Jugadores con mayor cantidad de partidos disputados. Entrenadores más laureados. El entrenador que más veces ha ganado la máxima competición europea es el serbio Elfko Obradovic, con nueve títulos conseguidos con cinco equipos diferentes. Es también el entrenador que más veces ha ganado la actual Euroliga, con un total de cinco. Nota, indicados en negrita entrenadores activos en la competición durante la campaña 2018-19. Galardones de la Euroliga. Transmisión Internacional. España, DAZN. México, México y Centroamérica, Starmas. Sudamérica, Direct TV Sports.